Para el campero es muy importante el atún rojo, es una de nuestras bases principales y nuestro producto estrella. Nosotros exigimos la máxima calidad en el producto. Necesitamos la máxima confianza en nuestro proveedor y por eso confiamos en Gatira. Exigimos lo mejor para poder dar una experiencia única e inolvidable a nuestros comensales. La hueva cocida de atún rojo es un producto que va de la mano de la cocina gaditana. Por su sencillez, con un poco de aceite, un poco de tomate de la huerta, un poco de regañada aquí de Medina o incluso como tradicionalmente siempre se ha comido con un poco de mayonesa. Es muy sencillo. Es un producto útil, un producto que por su sabor suave, dulce o incluso por su textura terrosa, acompañando una ensalada es perfecta. Con ayuda de un pincel dispondremos la crema de remolacha agridulce en el centro del plato. Pondremos unos brotes verdes del terreno. Seguidamente pondremos una hoja de plátano, la cual le hemos hecho un corte para un toque de decoración. Iremos disponiendo alrededor del plato lo que es la hueva de grano cocida. Pondremos unos turbantitos de zanahoria, una cebolleta encurtida y unas lascas de una hueva seca. Utilizamos un producto versátil, un producto tanto cocido como ensalazón, siendo un mismo producto. ¡Gracias! ¡Gracias! Terminaremos el plato añadiendo un poco de vinagreta, de soja y miel, un toque personal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.